Hola, soy Marc Anthony para RED, Recording Artists, Actors and Athletes Against Drunk Driving. La música es una de las cosas más importantes de mi vida, pero nada es más importante que la vida en sí. Cuando tomas y manejas, arriesgas tu vida y la vida de los demás. Así que escoge a un conductor designado. Hola.